Hoy en Leyendas del Futuro vamos a conocer los sueños de Tomás Pacerotti, medio Scrum de menores de 20 de alumno. Mi nombre es Tomás Pacerotti, juego en alumni de 6ª división, juego en medio Scrum. Buen pase y visión de cancha, ser ordenado y no volverse loco cuando las cosas no salen. Un medio Scrum tendría que ser eso, pero no soy nada que ver a eso. El Nero me parece un jugador súper completo. Ve muy bien los espacios y los aprovecha muy bien. Tiene un tackle muy bueno y es muy pícaro. Dentro de una cancha me gusta estar bastante en contacto con la pelota. Es un líder mal de los forwards, te lleva al equipo. Digamos, un buen líder de forwards. Es muy inteligente dentro de la cancha. Si los juegos no le dan mucha bola, te descontrola todo. Y me vuelvo bastante loco dentro de una cancha. Cuando se descontrola, él es el medio Scrum y él es el que maneja el equipo, así que no le hace bien al equipo ese. Lo que más me gusta a mí es la actitud que tiene dentro de la cancha, que la verdad que te contagia muchísimo. Siempre juega con muchas ganas y le pone mucho huevo a todo lo que hace. Tengo que mejorar el pase. Ahora me estoy quedando después de entrenamiento a ver si lo puedo mejorar. Afuera de la cancha, el Nero es un tipo muy divertido. Lo que para él es el rugby adentro de la cancha, lo refleja afuera. Es una persona que sabés que podés hablar y que podés confiar tranquilamente. Que le va a ir bien y que va a triunfar seguro. Y creo que en algún seleccionado podría llegar a jugar. O sea, en mi equipo la nueve la tiene Pacerotti. Creo que lo que aspiraría a cualquiera es a jugar en la primera de su club. Que creo que cuando le dieron tanto a uno es por lo menos devolverlo por algún lado. ¡Gracias!